Santa María Josefa del Corazón de Jesús Sancho de Guerra María Josefa del Corazón de Jesús nació en Vitoria, España, el 7 de septiembre de 1842, siendo la hija mayor de Bernabé Sancho, un sillero, y Petra de Guerra, ama de casa. Fue bautizada al día siguiente de su nacimiento y recibió el sacramento de la confirmación dos años más tarde, el 10 de agosto de 1844, conforme a las costumbres de la época. Perdió a su padre a los 7 años y su madre la guió en la preparación para la primera comunión, que recibió cuando tenía 10 años. Desde su infancia mostró una profunda devoción por la Eucaristía y la Virgen María, así como una sensibilidad hacia los pobres, los enfermos y una inclinación al retiro. Cuando tenía 15 años, María Josefa fue enviada a Madrid para completar su educación y formación, viviendo con algunos parientes. Durante este periodo, expresó su deseo de ingresar a un monasterio debido a su atracción por la vida claustral. Sin embargo, su camino hacia la vida religiosa estuvo marcada por diversas experiencias y consejos de eclesiásticos prudentes. En 1860, estuvo cerca de unirse a las concepcionistas contemplativas de Aranjuez, pero una grave enfermedad de tifus lo impidió. A pesar de esta decepción, su madre la apoyó en este difícil momento. Después de esta experiencia, María Josefa sintió un llamado hacia una vida religiosa activa y decidió unirse al recién fundado Instituto de la Sierva de María en Madrid, fundado por Santa Soledad Torres Acosta. Sin embargo, cuando se acercaba el momento de su profesión religiosa, experimentó serias dudas sobre su vocación en este instituto. Después de consultar con varios confesores, se le aconsejó que había elegido mal su vocación. Los encuentros con el arzobispo Claret y las conversaciones con Santa Soledad Torres Acosta le llevaron a la decisión de dejar el Instituto de la Sierva de María para fundar una nueva congregación dedicada exclusivamente a la atención de los enfermos en hospitales y domicilios. Con el permiso del cardenal arzobispo de Toledo, María Josefa y otras cuatro siervas de María se unieron para dar inicio a esta nueva fundación en Bilbao en la primavera de 1871, cuando ella tenía 29 años. Durante 41 años, María Josefa fue la superiora del Instituto de la Sierva de Jesús comprometiéndose en viajes difíciles para visitar las diversas comunidades hasta que una enfermedad la confinó en Bilbao. A pesar de su enfermedad, María Josefa continuó su labor desde su hogar, siguiendo los acontecimientos de las diversas casas del instituto a través de una abundante correspondencia. Al momento de su fallecimiento, el 20 de marzo de 1912, habían sido fundadas 43 casas y más de mil religiosas formaban parte de la congregación. Su muerte causó gran conmoción en Bilbao y en otras localidades donde era conocida por las obras de su instituto. La espiritualidad de María Josefa se centraba en su profundo amor por la Eucaristía, el sagrado corazón y la redención, así como en su dedicación al servicio de los enfermos en un contexto contemplativo. Su legado perdura en las siervas de Jesús, quienes continúan su labor en el cuidado de los enfermos y han ampliado su alcance para incluir la atención a ancianos, niños y personas necesitadas, especialmente en América Latina y Asia. María Josefa Sancho de Guerra fue beatificada por San Juan Pablo II el 27 de septiembre de 1992 y canonizada por el mismo Papa el 1 de octubre del año 2000. Su vida y enseñanzas continúan inspirando a las religiosas de su congregación y a muchos otros en todo el mundo. Oremos. O Santa María Josefa Sancho de Guerra, modelo de entrega y amor al prójimo, que dedicaste tu vida al servicio de los enfermos y necesitados, interceda ante Dios por nosotros para que podamos seguir tu ejemplo de humildad y caridad. Tú que supiste escuchar la voz de Dios en los acontecimientos de tu vida y responder con generosidad, ayúdanos a discernir la voluntad divina en nuestras vidas y a ponerla en práctica con amor y entrega. Que tu devoción al sagrado corazón de Jesús y a la Eucaristía nos inspire a vivir con fervor nuestra fe y que sigamos tu ejemplo de compasión y servicio hacia los más vulnerables. Santa María Josefa, ruega por nosotros para que, siguiendo tus pasos, podamos ser instrumentos de paz y amor en este mundo necesitado de esperanza y consuelo. Amén. Santa María Josefa Sancho de Guerra, ruega por nosotros. Santa María Josefa Sancho de Guerra, Juan María Josefa Sancho de Guerra, San María Josefa Sancho de Guerra,